hola qué tal parceritos espero que se encuentren muy pero muy bien en este día hoy les voy a mostrar una fusión de la hermosa pistola glock 17 y la pistola glock 19 para las personas que son fieles portadoras de una glock 17 pero también les gusta el diseño el estilo el tamaño de la glock 19 crearon esta espectacular pistola qué tal si dijera una compañía vamos a hacer de dos pistolas que son muy populares muy buenas ambas espectaculares para aportarlas las dos vamos a sacar lo mejor de la una lo mejor de la otra y vamos a hacer una sola pues aquí está la pistola glock 45 todas tres pistolas pues sabemos que son 9 milímetros y bueno acá la tenemos hermosísima por acá tenemos la factura vamos a ver cuánto fue lo que me costó el precio que se pagó por ella acá en eeuu antes de empezar vamos a revisar sus respectivos cargadores está vacío al igual que su recámara yo siempre reviso antes de empezar el vídeo pero de todas maneras no está de más revisar si esta está nueva pero revisémosla totalmente descargada ahorita por acá tienen unos accesorios y unas cositas que ahorita les va a mostrar bueno les comentaba en la pistola glock 45 nosotros podemos encontrar lo que sería el armazón o más que todo su empuñado la empuñadura de la glock 17 el mismo tamaño y lo que es la corredera de la glock 19 miren pues que es que no les estoy diciendo mentiras las mismas son las mismas fíjense pues esta corredera trae algo en especial que es para nosotros poderle colocar una mira o una mira de punto rojo o cualquier tipo de mira que nosotros queramos en la parte de arriba la idea es esa en un futuro vamos a hacer vídeos colocándole la mira y colocándole lo que sería un láser o una linterna ya lo que nosotros queramos bueno pues volvemos acá lo que estamos para muchas personas les gusta la glock 17 porque en su cargador nosotros podemos encontrar una capacidad de 17 tiros a diferencia que en la glock 19 acá nos damos cuenta que tiene capacidad para 15 tiros aparte de eso la glock 17 se podría decir que tiene una empuñadura un poco más larga si mira lo cual la hace un poco mejor para que nosotros a la hora de disparar tengamos un buen agarre y eso nos ayude a sostener mejor el arma y tener una buena precisión pero lo que es la corredera y su cañón sería bastante largo o bastante estorboso para algunas personas y esto ya lo que sería esta glock 19 ya sería un poco más fácil para nosotros transportarla mucho más cómoda y entonces volvemos a la glock 45 las dos pistolas fusionadas en una sola tomaron lo mejor de esta y lo colocaron aquí tomaron lo mejor de esta y lo colocaron aquí así de fácil como tan sencillo un arma que realmente en lo personal me parece que es una excelente fusión la parte de arriba nosotros observamos que viene con sus típicas miras eso no cambia nada acá tiene sus respectivas estrellas para nosotros tener un buen agarre al igual que una parte de atrás si respectivo gatillo su seguro parte delantera su riel para nosotros colocarle el accesorio que queramos el botón liberador del magasín puede ser para un lado o se puede cambiar para el otro bueno acá nosotros nos damos cuenta que por el diseño que tiene se nos facilita un poco más al nosotros recargar al nosotros recargar al nosotros colocar cambiar el nuevo y colocar un nuevo cargador perdón si a comparación de lo que sería la glock 17 mira que viene recto si no es difícil pero de pronto al tener esta opción se nos facilite un poco más si díganme ustedes qué les parece parcerazos qué opinan qué tal qué tal esa dulzura bueno por acá tenemos lo que sería para nosotros colocarle si así nosotros lo deseamos para las personas que tengan la mano más grande tener un mejor agarre y tiene para poder estabilizar el arma mucho mejor una y dos medidas viene con tres cargadores 1 2 y 3 más que suficiente cada uno con una capacidad de 17 tiros con este asesorio en especial que es para nosotros colocarle la mira que nosotros queramos sencillamente quitamos la tapita de acá con la llave que miren acá la tenemos viene con unos tornillos extra y colocamos y ahí ya le podemos colocar la mira más adelante vamos a hacer unos videitos mostrando los diferentes tipos de miras y colocársela acá nos damos cuenta que tiene un código para escanearlo y mirar las instrucciones y nosotros necesitamos pues las instrucciones su respectivo candadito que no falte y acá tenemos del manual y papeles de la pistola este asesorio de acá es para nosotros cargar el arma más fácil yo verdaderamente lo uso poco o no lo uso y tenemos aquí para nosotros hacerle el respectivo mantenimiento el precio de esta pistola lo que yo pagué por ella fueron 668 dólares en estados unidos de manera legal les muestro el precio para las personas que tengan curiosidad de cuánto es lo que está valiendo esta pistola acá no es para venderla muchas personas me comentan que cómo sería para yo enviarse las cosas y la idea de estos vídeos no es vender sino más bien mostrarle a las personas que tienen poco conocimiento o a los aficionados o a todos los fieles suscriptores de este canal a personas como yo que nos encantan las armas que hablemos un poco de las armas que aprendamos un poco de las armas y que las que no tengamos nosotros pues sencillamente metamos a youtube averiguar y aprender un poco sobre ellas díganme en qué les parece parcerazos yo creo que eso sería todo por el momento glock 45 9 calibre 9 milímetros 9 por 19 un arma muy sencilla pero muy fiable gracias a todas las personas que han suscrito a los que no han suscrito los invito a que se suscriban muchas gracias por mirar los vídeos muchas gracias por darle me gusta muchas gracias por comentar de verdad que me da una alegría enorme que el canal esté subiendo cada día más no siendo más parceros hasta la próxima